Nuestra ambición es hallar la mejor solución para los retos a los que usted se enfrenta, ya sea el responsable de una gran fábrica o de un pequeño taller. Para dar respuesta a sus necesidades, disponemos de talleres de servicios plenamente equipados en todo el mundo, así como ingenieros altamente cualificados con un profundo conocimiento de los diversos sectores. Dependiendo de sus necesidades y requisitos, podemos llevar a cabo la reparación sobre el terreno, en su fábrica o en nuestros talleres de servicios, bien sean trabajos pequeños o grandes series para fabricantes de equipos originales. Nuestro equipo está altamente cualificado en diversas tecnologías, como son el revestimiento, los procesos por láser y la soldadura de grandes piezas y grandes series. Para compartir y asegurar que nuestros conocimientos tengan alcance mundial, hemos creado el software Trollink, en el que figuran más de 9000 casos y en cada uno de ellos registramos los datos técnicos, características e imágenes relacionadas con la reparación. Esta excepcional herramienta nos ayuda a encontrar la solución idónea para sus necesidades. Trollink 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 Trollink